¡Algame! ¡Ay no, puras cosas que inventan de mí! Soy doña Olga, me gusta platicar Pero por ahí dicen que es puro chismear Soy doña Olga, me gusta platicar Pero por ahí dicen que es puro chismear No soy chismosa, soy informativa Solo platico lo que a mí me digan Yo lo que miro en la calle lo digo Y si no le gusta, pues no de motivo Son chismes Son chismes Puro chismes ¡Ay no, puros chismes! Dicen que soy pero bien mi totera Que ando en los tacos con mi vaporera Yo solo llevo mis dos topercitos En uno el arroz y en el otro el molito Dicen también que soy una colada Que ando en las fiestas no más de arrimada Dicen también que soy una colada Son chismes En todas las fiestas yo soy bienvenida Aunque no me inviten yo soy muy querida En todas las fiestas yo soy bienvenida Doña Olga con su ritmo Baila, baila y ella la mueve así Doña Olga con su ritmo Baila, baila y ella la mueve Esta es la cumbia de la doña Olga Esa que nunca se le cae a la boca Esta es la cumbia de la doña Olga ¡Ay, mami! Dicen que tengo una hija bien volada Que siempre la tienen allá arrinconada Y a cada ratito la ponen borracha Son puras mentiras así a mi muchacha Bien argüenderas la gente en mi rancho Me inventan un chisme de que ando con Pancho Tienes chismes son buenas menos pa' rezar Yo solo me siento y las miro pelear Son chismes Sus chismes Y puros chismes ¡Ay, no puros chismes! Dicen que soy viuda pero soy soltera Porque mi marido andaba con cualquiera El luto se gana y bien lo perdió Cuando me enteré a mi comadre le vio Soy trabajadora pero muy nerviosa Soy esa mujer que le pasan muchas cosas Yo soy doña Olga de la polvadera Son chismes Son chismes Puros chismes Son chismes ¡Ay, dame Dios! Yo no soy así ¡Ay, no cada cosa que inventa la gente de mí, no! ¡Puros chismes! ¡Ay, no Dios bendito! ¡Ay, dame! ¡Ay, dame Dios bendito! Gracias.